Acordamos con la Federación de Básquet ser los transportadores oficiales para todos los torneos que organiza esta asociación y lógicamente se hace con Aerolíneas Argentinas porque es la única línea aérea que conecta a todas las provincias de nuestro país, 36 destinos dentro de la Argentina y con muchos vuelos que unen ciudades sin pasar por Buenos Aires, así que estamos muy orgullosos de ser transportadores oficiales de un torneo tan importante, de acercar otro deporte más a través del avión. Seguimos trabajando con los clubes de fútbol, con distintos programas y fundamentalmente seguir transportando deportistas amateurs por todo el país y del país a competencias internacionales a medida que vayan necesitando. En eso estamos trabajando y ahora muy orgullosos de poder concluir este acuerdo con el básquet, con esta nueva gestión que tiene la asociación de básquet. Una línea aérea que se recuperó para que los argentinos estemos conectados, para que la Argentina esté integrada, para que el transporte aéreo contribuya al desarrollo económico, social, cultural y por qué no ahora también deportivo de todos los argentinos. Para nosotros significa una ayuda y una alianza importante entre nuestra línea de bandera recuperada y nuestra competición que somos dos marcas federales, la nuestra en lo deportivo de Aeronías en el transporte aéreo y la verdad que nos llena de satisfacción y orgullo que Aeronías tenga dentro de sus políticas apoyar el deporte y en particular al básquet. Esto va a ayudar en varios aspectos, a la economía de las instituciones, al desarrollo, nosotros en enero vamos a empezar una liga de desarrollo de jóvenes jugadores, lo cual gracias a este acuerdo a las instituciones les va a salir costo cero el traslado de los mismos y también que piensen nuevos clubes del interior que gracias a este acuerdo puedan pensar en competir en nuestra liga. ¡Gracias!